Ya no hay día de la vida, escuchando tonterías No te hieres de dolor y no dudes de mi amor Tú bien sabes que te amo y te quiero Tú bien sabes que sin ti me muero Si te dicen que soy mujeriego Si te dicen que soy parrandero Que soy un pecado, no hagas caso Hablan por ardor, también porque Me gusta tomar, escucha corrido Sentar en los bailes con mis amigos Echando el perico a la cola Díganse en mi delirio Pero no los oigan, no les hagas caso Están exagerando Sabes como soy yo, mi amor Tú bien sabes que en aquella cama Con esas dos viejas Juro por Dios, será yo Miren el alcohol Me gusta tomar, escucha corrido Sentar en los bailes con mis amigos Echando el perico a la cola Las viejas de semis delirio Pero no los oigan, no les hagas caso Están exagerando Sabes como soy yo, mi amor Cuando me viste en aquella cama Con esas dos viejas Juro por Dios, será yo Quiero el alcohol Quiero el alcohol Con más música por ahí Mientras que llegue por ahí El animador Nosotros, yo no soy muy bueno Para eso Pero Vamos a ver Gracias por ver Gracias por ver